Coyó la última gota junto con este compás Confundido si un día menos o tal vez un día más La vida me dijo basta, se trata de disfrutar Y el sol diciendo en sus marcas es hora de comenzar Y yo brinqué, decidí decir lo que siempre quería Gritarle al mundo acompañado en melodía Escribir sin miedo todo esto que sentía Y agradecer por todo lo que me ha llevado a este día Por todo lo bonito que me ha pasado Por todos los amigos que en el camino he encontrado Por los que se fueron y lecciones dejaron Por la confianza de aquellos que a mi lado se quedaron Por los padres que Diosito me ha mandado Y mis hermanos no saben cuánto los amo Por los abuelos que siempre nos han amado Una disculpa a familiares que tal vez no he visitado Por esos momentos donde las penas desaparecen Por problemas donde en lugar de hacerse pequeño crecen Por detalles pequeños que ya casi nadie ve Por lo malo que siempre termina haciéndonos bien Por esa fiesta donde no se acaba el baile Y esa persona que me quiere como a nadie Por ese primo que te aconseja en la calle Por el paisaje que se refleja en el valle Por todo lo vivido, por todo lo que anhelo Por esas nubes grises que le dan color al cielo Por ese lindo nombre que es parte de tu desvelo Por ese sueño firme que te mantiene en el suelo Por esas noches que llorando me dormí Pidiendo que tú volvieras porque no me despedí Hoy yo sé que tú me cuidas y que me toca seguir Porque un día voy a encontrarte para volver a salir Por eso sigo tan feliz y sonriéndole a la vida Porque todos los detalles me trajeron a este día Gracias al de arriba por un año más de vida Y que venga lo que venga le damos la bienvenida ¡Woo!